¡Ganado con justicia! Tuvimos más tiempo a la pelota, tuvimos mucho más oportunidades de gol que ellos, pero también hay que darle un mérito a Tijuana que con jóvenes se armó bien, se ordenó bien y corrieron mucho y nos complicaban el partido. Ahora, la definición es una parte importante del fútbol, si no la tienes pues te vas complicando el juego y vas dejando crecer al rival. Y bueno, sí, si hubiéramos podido concretarse todas las que tuvimos claras en el primer tiempo, hubiéramos podido tener un partido más tranquilo, con menos sobresaltos. Lo he dicho muchas veces, es una cuestión de Miguel, él sabrá que jugadores encajan en su proyecto, está claro que Marco es un jugador con calidad y que atrae ese nuevo momento, pero, insisto, es un derecho que tiene Miguel de elegir y él sabrá si es un jugador que encaja. Un muy buen día de Marco Fabián y nos hace dos golazos y así es el fútbol, pero ya nos va a tocar también la suerte de tenerla del lado de nosotros y nos toca ir a casa nuevamente. Lo que sí, estoy convencido que ganamos muchas cosas en este partido, más allá de haberlo perdido. Hoy hay una serie de debutantes, una serie de jugadores que son del club, que han mostrado un crecimiento tremendo, que demostraron que pueden jugar en primera división, que podemos contar con ellos. Pero que yo me voy complacido con los jóvenes, la responsabilidad es totalmente mía, la decisión de haberlos pedido a ellos es mía, pero me siento muy bien porque sé que yo los tiene jugadores para mucho tiempo y jugadores que van a tener un gran nivel.